En la Z101 estuvo una transmisión bastante importante en el programa De Vuelta al Barrio en Villajuana. Allí se dieron informaciones sobre este importantísimo programa, pero sobre todo cómo impacta en la sociedad. Y hoy tenemos a Juan Manuel Rosario, quien es viceministro de Interior y por supuesto viene a hablarnos de un lanzamiento de normas comunitarias que se hizo en acuerdo, por supuesto, con los miembros de las diferentes comunidades y la Policía Nacional y pues todo lo que se hace desde el viceministerio que él dirige y lo que tiene que ver con la seguridad. ¿Estoy bien? Bienvenido a Juan Manuel Rosario al Gobierno de la Tarde. Buenas tardes, gracias por la invitación. Juan Manuel, usted es un experto en materia de regularización y naturalización, lo que tiene que ver con el aspecto migratorio. Recuerdo que una vez lo tuvimos aquí cuando el presidente Luis Abinader, el Consejo Nacional de Migración en sentido general en septiembre de 2021 anunció un proceso de, vamos a decir, de mejoramiento del proceso de regularización que estableció el gobierno, el gobierno anterior. Y en ese momento se anunció que se iba a hacer o se le iba a dar un plazo a las empresas dominicanas de tres meses para que regularizaran o registraran a sus empleados formales extranjeros a los fines de tener ya una, vamos a decir, una cantidad de trabajadores formalizados acabados y luego lo otro entonces proceder en materia migratoria. Pero eso finalmente nunca se ofreció un informe de qué curso se le dio, pasaron los tres meses y algunas empresas presentaron sus informes y no las presentaron y si se retomó ciertamente el proceso de regularización a los fines de mejorar lo que se había hecho en el gobierno anterior. Señor, lo que ocurrió, o mejor dicho ocurre con eso, es lo siguiente. Todas esas medidas que tomó el Consejo Nacional de Migración debía pasar por una auditoría del Plan Nacional de Regularización que se había hecho de inmigrante en la República Dominicana porque nosotros teníamos la idea de que algunas de esas personas que calificaran se podía usar en el mercado laboral dominicano sin necesidad de estar recurriendo a ilegales. Entonces lo que había que hacer era aprovechar esa regularización o las personas que calificaban y nosotros comenzar a suplir el personal que requería el mercado de la República Dominicana en términos laborales. Cuando hicimos la auditoría, lo que encontramos fue algo catastrófico. Más del 90% de las personas que se sometieron al Plan Nacional de Regularización no cumplieron con los parámetros que establecía el mismo decreto que hizo el presidente de entonces. Y mucho menos con los parámetros que establecía el artículo 151 de la Ley de Migración. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pero es que en términos que se podría hablar de personas que calificaban eran unos 6.000 y hubo una inversión de más de 2.000 millones de pesos. Entonces nosotros teníamos que comenzar a rediscutir la situación porque ya no es que vamos a auxiliarnos de esas manos de obra que se regularizó. Ya teníamos que ver la situación. Y nosotros plantear, por ejemplo, un proceso de biometrización sin tomar eso en cuenta es como decir que nosotros vamos a darle vida a la ilegalidad en la República Dominicana. Entonces había que discutir eso. Al mismo tiempo que nosotros habíamos establecido eso, el Consejo Nacional de Migración habló de hacer una bolsa de trabajadores dominicanos por la sencilla razón de que nosotros estamos aquí hablando del 80-20. Dice, mira, tú tienes 13.000 trabajadores, el 80% tiene que ser dominicano. Y si tú dices que los dominicanos no quieren trabajar, nosotros tenemos entonces que tener disponible una bolsa. Decir, mira, en el área tuya, aquí hay tantas personas que tienen las condiciones y que la demanda tuya se puede cubrir con esa oferta. Hasta ahí, poco a poco, resolviendo el problema del 80-20 porque es que nosotros tenemos que darle vida a la participación de la República Dominicana. De los dominicanos. Entonces nosotros encontramos un gran problema. En términos migratorios. Un problema que viene de lejos. Que no podemos decir que... De más de 10 años, podríamos decir. Ese problema viene de muy lejos. Porque, por ejemplo, la ley de migración, nosotros la hicimos, a mí me tocó ser el relator principal de esa ley. La 285-04. Se promulgó en el 2004 y se supone que seis meses después debía tener un reglamento. Y no lo tuvo, lo tuvo siete años después. Pero está bien, pero Manuel, pero de todas maneras, Juan Manuel, ustedes se encuentran, hacen hasta auditoría, se encuentran con que lo que se hizo en el proceso de regularización no fue lo ideal. Pero, ¿qué se ha hecho? Vamos a decir, después de esa reunión de finales de 2021 hasta ahora, o sea, para tratar de resolver, porque el diagnóstico se tiene ahora. ¿Qué pasa? Mire, es que lo que había que proceder era comenzar a repatriar, que fue lo que el presidente ordenó. Hay que comenzar a repatriar, o mejor dicho, darle a profundizar la repatriación. Y esa intrusión fue que se le dio a la Dirección General de Migración. Entonces nosotros, viene a eso, se le agrega la crisis de las bandas en Haití, y que entonces teníamos que tomar más medidas, en el sentido de que nosotros no podemos comenzar a hablar de una contratación, porque es que la ley de migración establece el procedimiento para hacer contratación de mano de obra. Y esa contratación, ese procedimiento implica que nosotros tenemos que auxiliarnos de todo el procedimiento consular. Y todas esas dificultades que están allá es lo contrario. Nosotros tenemos que garantizar, prácticamente, administrar muy bien y poner limitaciones a la presencia de personas que puedan ingresar al territorio nacional. Y los que están aquí, nosotros tenemos que proceder para garantizar la seguridad de la República Dominicana, que tienen que salir. Entonces hay que aplicarle la ley de migración. Sí. Entonces, usted dice, Rosario, que la instrucción que se dieron fue para la repatriación. Sí, esas son las instrucciones. Pero al parecer no se pudo hacer, ¿verdad? No, 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 no. Nosotros hemos seguido trabajando en eso. Yo como responsable del Distrito Nacional, en materia de seguridad ciudadana, las personas cuando hablan de seguridad ciudadana solamente piensan en el delito que se comete en el barrio. Y es que hay un componente que tiene que ver con la presencia... La gente cree solo delincuencia. Sí, tiene que ver con la parte migratoria, con la parte de la ilegalidad en el territorio nacional, porque una persona que esté ilegal y que no tenga ni siquiera ningún registro, que usted no sabe quién es, exactamente usted no sabe quién es. Y como usted no sabe quién es... Y precisamente pueden cometer delitos y se hace sumamente difícil luego dar con esa persona. Realmente en los barrios de la capital hay muchas situaciones de delitos que están vinculados a esa población de ilegalidad. ¿Para repatriar se necesita saber quién es? ¿Por qué tú vas a poner qué? No, no, repatriar no. Lo que nosotros decimos es que si usted no sabe quién es nadie, precisamente por eso es que la repatriación hay que comenzar. Si usted está registrado, si usted está legal, usted presenta su documentación y no hay problema. Pero si usted está ilegal, el mismo hecho, no solamente por la ilegalidad, el mismo hecho de que usted no sabe quién es, y usted procede de una sociedad inestable como Haití, y uno tiene que ser más riguroso. ¿Qué ha pasado con la repatriación? Porque usted lo merece como algo, como una crítica de que no se ha hecho lo que se debió hacer. Le ponía como ejemplo que en el caso del distrito, por ejemplo, la orientación que se bajó, que es que la policía se integrara, no solamente en la seguridad que tiene que ver con la parte propia de la República Dominicana o del Dominicano, la policía se involucró en participar con los operativos en combinación con la Dirección General de Migración. Ok. Y comenzamos... Bueno, que se está aplicando. En el Distrito Nacional eso, esos operativos en los barrios siguen vigentes. Y se da un reporte periódicamente de la cantidad de personas que son repatriadas. ¿Qué hace la repatriación más difícil, viceministro? ¿Cuáles son esos elementos que podríamos citar que hacen que para ustedes sea más complicado cumplir con esta petición? Mire, yo desde el punto de vista nuestro, con la poquita experiencia que tenemos en esto, hay varios componentes que hay que tomar en cuenta y que tenemos que afrontar. Y uno que no es permanente de este momento, sino que viene de lejos, y es que, por ejemplo, las autoridades dominicanas a cada cierto tiempo, o sea, cada vez que hay una autoridad nueva, la autoridad que llega aplica algunas medidas de manera discrecional, no conforme a lo que manda la ley. Y precisamente por eso, cuando se plantea el diálogo nacional o el diálogo con relación a los aspectos migratorios, yo estuve siempre de acuerdo con eso porque yo decía que la clase política debía llegar a un acuerdo de qué cosas no se puede violar por el interés nacional. No podemos politizar un tema tan delicado como es la seguridad nacional y como es la soberanía de la república. Entonces, bueno, pero vamos a llegar a un acuerdo. Usted puede tener contradicción conmigo, usted pertenece al partido X, yo perteneco al Y. Bueno, pero en esta parte tenemos que trabajar en conjunto. Aquí somos todos unos en esta parte. Exacto. Entonces, otro aspecto, el involucramiento, la injerencia de organismos internacionales cabildeando de que no se aplique la política migratoria de la República Dominicana. Yo le estoy hablando de mi experiencia. Eso tiene sus dificultades y que tiene vinculación con lo que yo le decía anteriormente de la actitud discrecional que toma la autoridad. Esos organismos internacionales se reúnen con prensejos, con sultanos y cabildean y llegan a acuerdos a veces. Oye, pero tú no puedes llegar a un acuerdo que esté en contradicción con las instituciones o las instituciones dominicanas. Y por eso lo que decía el presidente en estos días de que se vayan a tomar vino, fue eso que dijo. Sí. Es una respuesta a esa actitud de inmigrirse con los asuntos internos de la República Dominicana. Y en ese sentido el presidente ha colaborado muchísimo a elevar la conciencia del pueblo dominicano sobre el problema que eso tiene una magnitud extraordinaria. ¿Qué otro elemento yo podría decir? La frontera, nosotros tenemos que buscar la manera de fortalecer que ese trasiego de extranjeros entre al territorio nacional. Que no es solamente de haitianos. Hoy mismo me escribió alguien diciéndome que aquí había una cubana que vino con una visa de Cuba a una visa haitiana y ya está aquí ilegal. Pero eso dura poco. Entonces, no, pero está bien. Lo que le quiero decir que entra, yo sé que ese es el problema y tengo muchos años. Pero entran de otras nacionalidades también. Que entran, que no es solamente haitianos. Entonces quiere decir que la frontera tiene... ¿Debilidades? Sí. A pesar de que se está construyendo este muro, pues puede permanecer esa debilidad. El muro se está construyendo precisamente por la vulnerabilidad. Por la debilidad que tiene. Y eso es bueno. El presidente de la república lo que ha intentado es comenzar a enfrentar esas cosas que son concretas. Un muro, bueno, tenemos una frontera vulnerable, vamos a hacer el muro. Tenemos una injerencia de organismos internacionales. Pues vayas a tomar vino para allá porque nosotros vamos a aplicar la política. Porque es una... Entonces, eso sea lo hecho de que un mandatario asuma públicamente de que tenemos un problema. Eso es positivo. Pero, Juan Manuel... Yo recuerdo, escúlseme, yo recuerdo que cuando nosotros hablamos, y digo nosotros, Tregato, hablando de eso, la gente a veces lo que hacía es que no acusaba de racista. Ahora todo el mundo entiende que el problema es grave, que el presidente ha tenido que decirlo. Pero las empresas formales que se les hizo el mandato con un plazo de tres meses para que presentaran un informe de sus empleados extranjeros regularizados y los que no estuvieran regularizados. Eso, finalmente, el gobierno no le dio seguimiento. No, nosotros... Porque nunca se informó cuántas empresas cumplieron, cuántas no cumplieron. Mire, nosotros le dimos seguimiento a eso. Pero era como le decía. Nosotros habíamos condicionado eso a que la... Entendíamos... Mira lo que pasa. Hay en un sector que se regularizaron 13.000 personas cuando se hizo el plan de regularización. Nosotros entendíamos que esas 13.000 personas estaban ahí. ¿Qué ocurre? Que esas 13.000 personas, hubo 10.000 personas que se fueron de ahí para otro lugar. Entonces, ellos tenían 10.000 personas más, pero sustituyeron los 10.000 que estaban regularizados por 10.000 personas no regularizadas. Entonces, eso dice, bueno, pero entonces así no podemos aplicar el plan porque entonces nosotros lo que estaríamos abriendo una ventana de que gentes irregulares se queden en la República Dominicana porque nosotros lo que decían, bueno, ya esta gente se sometieron a un plan de regularización y nosotros podíamos usar esa mano de obra. Pero lo que me da la impresión, Juan Manuel, y le insisto, es que entonces no se hizo nada. Simplemente, ah, bueno, mira, tenemos una situación, esta situación, ah, pero ahora resulta que lo que tú tenías regularizado no son lo que tú tienes sino lo que tienes otro. Entonces, así no podemos aplicar el plan de regularización y finalmente se quedó en el aire. No, no se quedó en el aire. No se ha hecho nada. No, no se ha hecho nada. O sea, en materia de migración, aparte de repatriar a los ciudadanos haitianos, ¿qué más se ha hecho para corregir la situación de regularización mal hecha que hizo el gobierno anterior? Sí, mire. ¿Qué se ha hecho? O sea, no... Mire, con relación a qué hacer con la... con esas personas que no cumplieron. Nosotros, lo que nosotros comenzamos fue a trabajar con la habilitación de oficina en todo el territorio nacional y para eso se encargó al Ministerio de Trabajo para que conjuntamente con la Dirección General de Migración se comenzara a ponerle condición a todos los empresarios de que debían salir de la empleomanía que tiene y que se le iba a dar un tiempo para que los extranjeros que estaban en el territorio nacional buscaran su pasaporte, buscaran la formalidad de consular y el que calificara entonces podría entrar al territorio nacional. Entonces, al mismo tiempo, porque teníamos la situación al mismo tiempo y dice, bueno, pero tenemos otra situación que se ha presentado en Haití con el problema. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que estamos viviendo una situación normal en el manejo del consular de la República Dominicana en Haití para usted decir, mira, vamos entonces, como tenemos que habilitar los consulados y tenemos que habilitar todas las visas que al contrario debería tomarse medidas con relación a eso, vamos a habilitarlo porque lo que se debe agotar es todo el proceso, el procedimiento del consulado de Autogar dice allá, pero tenemos una inestabilidad que no permite que eso sea regular. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es mantener firme la repatriación para garantizar la seguridad de la República Dominicana. ¿Cuánto han repatriado ya? Eso yo no le puedo, no tengo lo dado. Juan Manuel, volviendo otra vez al tema inicial, de vuelta al barrio, ayer vimos un acto muy bonito, excelente, dirigentes del arte, gente del deporte, ministro de Interior y Policía encabezando este acto en el club Mauricio Báez, pero bueno, se hizo el acto bien bonito, chévere, ya terminó, todo el mundo se fue para su casa y entonces finalmente ¿qué fue lo que se quedó en el barrio y en cuáles barrios y qué tipo de presencia tiene ese programa en los barrios y cuáles barrios son los que van a tener presencia de algún tipo de acción que tenga tendencia a incentivar a nuestra juventud a que vaya por el camino correcto? Mire, en el Distrito Nacional el acto se hizo fue con los comunitarios del Distrito Nacional. Nosotros tenemos una programación con un concepto que se basa en que la seguridad ciudadana solamente es posible si la comunidad se integra, los comunitarios y entendiendo por comunitario lo que todo el mundo conoce por comunitario pero también hay un componente que no todo el mundo lo cualifica como comunitario que son la policía. Para nosotros la policía es un comunitario que cuida a otro comunitario y que le pagan para cuidar a otro comunitario y en función de eso hemos ido trabajando. Hicimos un congreso de comunitarios que es lo importante los comunitarios integrándose. Nosotros preparamos toda una programación de cursos de cursos de sensibilización entre comunitarios y policía porque había una animaversión de ambas partes. Los policías desconfiaban de los comunitarios y los comunitarios desconfiaban de los policías a un grado tal que en los cursos que nosotros preparábamos los policías sentados ahí y los comunitarios del otro lado a veces los comunitarios le hacían fuerte crítica y los policías por su disciplina se quedaban calladitos porque hay que reconocer eso. Los policías mostraron interés de integrarse y de resolver el problema de animaversión entre los dos grupos. Bueno, eso trajo como resultado que luego ya del proceso de sensibilización procediéramos a crear una discusión barrial 70 barrios de la capital barrio por barrio una discusión barrial para nosotros discutir normas comunitarias de acuerdo entre los comunitarios y el sector y que la policía participara en la aplicación colaborando con la aplicación de esa norma comunitaria. ¿70 barrios están involucrados en este programa? Sí, eso parece un idealismo pero nosotros lo hemos logrado y los policías han venido superando y aportando no es todo lo que dicen en términos negativos de la policía porque la policía es un ciudadano igual que nosotros con la responsabilidad de que tiene que cuidar a otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros logramos esa discusión y hicimos un congreso comunitario con la participación de ellos. En la apertura del congreso firmamos las normas comunitarias que es que ellos la firman se comprometen a cumplir con eso y en la clausura entonces se discutió las normas que tienen que ver con el ruido con el antirruido ellos la discutieron y eso de las normas antirruido es porque ellos mismos la reclamaban de que los comunitarios en los barrios que no lo dejan dormir entonces teníamos que llegar a un acuerdo para que la gente participe y que la policía ayude a aplicar eso eso facilita el siguiente paso el siguiente paso es crear los llamados los llamados comités comunitarios los comités de participación comunitaria para la convivencia y la seguridad ciudadana ¿qué son esos comités? esos comités están compuestos por comunitario y policía los comités de Cristo Rey compuestos por comunitario y policía se sientan a discutir la inseguridad del barrio de Cristo Rey por ejemplo y llegan a un acuerdo ¿qué es lo que está ocurriendo? se están robando los retrovisores vamos a ver cómo entre todos aportamos de esos comités nosotros hemos formado 44 y tenemos planificados 75 y el 8 de julio nosotros vamos a agregamentar todos esos comités y los podemos invitar para que ustedes lo vayan y lo vean la agregamentación de esos comités de esos comunitarios entonces esos comunitarios tienen la responsabilidad de trabajar para la vuelta al barrio en ese sentido la vuelta al barrio no es más que una forma de nosotros contribuir con ese trabajo social para ese trabajo de nosotros enseñarle a la gente sensibilizarlo de que entre todos tenemos que luchar por un país diferente entonces esos comunitarios esa vuelta al barrio ahí ustedes vieron todas las personalidades que están ahí nosotros habíamos contactado 140 personalidades del distrito nacional toda esa gente entonces con esa gente hacer una programación a partir de esta semana para óigame bien para trabajar en los 70 barrios no es para trabajar en tal barrio no es una programación de ese tipo es un trabajo fuerte van a asignar a las diferentes personalidades a los diferentes barrios no es ni siquiera asignarlo a diferentes barrios sino porque ellos dependiendo de su tiempo y de su posibilidad ellos podrán ir a todos y nosotros tenemos una unidad de implementación de la vuelta al barrio en el distrito nacional ustedes pueden un día que quieran una experiencia nosotros les invitamos que participen que vayan una noche de esta una reunión para que lo vean porque es una es una experiencia realmente que yo creo que en América Latina no existe de ese tipo es cambiando una mentalidad ahora nada es fácil todo requiere un esfuerzo es una gran batalla por ejemplo cuando nosotros nos sentábamos con la policía con esos coronel y alta general y esos muchachos a veces diciéndole cosas son situaciones incómodas pero que pasa que la policía demostraba que ellos quieren solucionar el problema y que quieren colaborar y se han involucrado yo quiero que ustedes vean esos comandantes en esas reuniones de noche con los comunitarios participando como otros más o sea que ha habido una buena recepción en el distrito en el distrito los policías lo han hecho bien ok yo no sé en otro sitio porque si no en el distrito nacional sí entonces y eso requiere de un trabajo de ese tipo nosotros estamos haciendo ese trabajo comunitario pero es como una colaboración porque ese trabajo es de la policía nosotros lo que estamos diciéndole mira ese trabajo de ustedes ustedes tienen que jugar un papel más protagónico lo que ellos llaman policía de proximidad porque esa es la vía no quiere decir que usted va a resolver el problema de un delincuente de esos que son incontrolables lo va a resolver con diálogo para eso la policía tiene su método y yo en esa parte no me inmiscuyo lo que yo sé es que hay que involucrar la sociedad en eso y eso que ustedes ven todas esas personalidades que estaban ahí es que también ellos piensan lo mismo y tener una estructura en el distrito nacional que responda como respondieron ellos ayer ayer por ejemplo el día anterior habían confirmado la participación de comunitarios organizados tres mil comunitarios organizados y entonces cuando había como una especie de cuota por barrio y ellos pidiendo que le aumentaran la participación llegamos a cuatro mil y pico de comunitarios oiganlo bien y tenemos el listado que no es de que eso está ahí este programa que hemos ya podido conocer a través de la Z101 del gobierno de la tarde ya estamos escuchando de voz suya pues parte de lo que se va a realizar se está realizando desde ya cuando nosotros podríamos comenzar a ver los frutos de estos esfuerzos cuando nosotros podríamos comenzar a decir está funcionando de vuelta al barrio mire para mí los frutos se están viendo ya desde ya mismo si porque mire lo que pasa desde mi punto de vista adelante solo usted involucrar a todo el mundo en trabajar por la seguridad ciudadana ya es un logro ya eso es un logro grandísimo porque mire yo no creo en el enfoque que a veces se da y que cuántos homicidios hay que si bajaron yo no creo en eso ok yo tengo un concepto diferente esos son de algunos organismos internacionales que vienen inventando cosas por ejemplo en un barrio puede que no haya ningún homicidio y puede haber alta delincuencia y que no haya ninguna inseguridad no haya ninguna seguridad o sea seguridad y índice de homicidio eso no es equiparable o sea porque un barrio por ejemplo puede haber un acuerdo entre bandas y hay tranquilidad pero se está pero no hay seguridad no hay una aparente tranquilidad pero no hay seguridad no hay seguridad porque la seguridad porque la seguridad es el control del territorio y quien controla el territorio bueno tiene que ser lo comunitario la policía no pueden ser las bandas no pueden ser los delincuentes porque entonces el estado perdería su papel de tener el control del territorio entonces por eso cuando a mi me hablan dicen que los homicidios bajaron yo bueno eso no significa nada puede ser un elemento importante pero no significa nada igual que a usted le digan que hay muchos homicidios bueno los homicidios pueden existir habiendo seguridad pero esa visión esa visión que usted muestra José Manuel que estoy totalmente de acuerdo con usted pero sin embargo no es la no es la forma de medición que hacen las autoridades ni estas ni las anteriores yo le dije yo le dije lo que yo le dije lo que yo entiendo y es lo que yo aplico en el distrito porque ese es mi criterio del distrito solamente del distrito entonces yo como profesional tengo un enfoque y una visión y yo lo aplico y por ejemplo yo no voy a seguir cosas que yo sé que no dan resultados por ejemplo eso que ustedes ven que nosotros estamos haciendo en el distrito yo no estaba involucrado en el distrito nacional eso fue prácticamente el año pasado y miren el resultado porque en eso que yo creo en la participación de la gente como yo creo en eso yo lo aplico entonces tenemos un equipo de muchachos trabajando miren nosotros formamos un equipo en el distrito nacional de unos muchachos que terminan de trabajar en el interior de policía y se van de una vez para los barrios toda la noche o sea es un componente ya hasta de compromiso hasta emocional de la gente nosotros queremos aportar a esto y solamente eso ya eso es un logro grandísimo y entonces ellos allá ellos llaman a los comandantes y los comandantes lo están esperando allá para las reuniones eso no es cualquier cosa anteriormente la gente estaba cerca de un policía y tenía como miedo y dicen que hay policía de delincuentes donde quiera hay delincuentes la política está llena de eso pero si hay situaciones en la iglesia imagínese no va a haber en la policía entonces nosotros no podemos evaluar la cosa así y es trabajar para nosotros superar eso en cualquier escenario en política nosotros tenemos que trabajar también para que los políticos no lleguen al poder usted como viceministro encargado del área de la migración ¿verdad? usted hablaba hace un momentito de un como una especie de bolsa o de de barco de empleados o de personas posibles empleados en los diferentes sectores que inciden la mano de obra extranjera para tenerlo ahí presente y cumplir el 80-20 ¿y en qué quedó eso? ¿el Ministerio de Trabajo hizo ese barco? ellos comenzaron a trabajar porque ellos estaban esa iniciativa la estaban impulsando ellos de manera muy conciente pero ya está creado el banco ese sí, eso ellos lo trabajaron fuerte pues se hablaba de algunos hablaban de dominicanizar otros decían bueno, pero lo importante es presentar la oferta entonces la agricultura y la construcción vino sí, de todo vino la contradicción con algunos renglones que no es posible cumplir el 80-20 o sea, hay lugares donde no hay tanto dominicano claro, claro entonces la ley usted no puede forzar la ley hay que explicar en función de la realidad pero usted lo que nosotros no podemos permitir es que un empresario se invente una realidad y diga no, lo que pasa es que el dominicano no quiere trabajar no, no vamos a ver si es verdad porque nosotros tenemos que proteger al dominicano pero si luego que se hace una evaluación un diagnóstico se ve que es verdad que no hay dominicano porque los dominicanos se dedicaron a otra cosa no podemos no podemos forzar es más que un mito que no tiene una no un sustento de que el dominicano pues como no quiere trabajar tenemos que utilizar la mano para mí no para mí eso son inventos inventos de la gente usted entiende que son inventos de que el dominicano no quiere trabajar si usted le paga bien ellos trabajan ellos trabajan sí usted cree que quizás son excusas de parte del mismo sector empresarial que quiere contratar lo que pasa que es más fácil buscar ilegales exacto y yo le estoy diciendo porque yo he participado en reuniones con otros sectores cuando yo le dije inclusive cuando estábamos discutiendo lo que usted preguntaba a mí me ha tocado reunirme con ellos yo le dije no, pero vamos a habilitar a esas personas que ya se sometieron a un plan con deficiencia pero vamos a ver como nosotros resolvemos si le falta documento le pedimos que lo tragan y usted sabe que fue la respuesta de ellos no, no son esos los que nos interesan y entonces ¿cuáles son? los que están de forma irregular los que están ilegales porque se andan por donde quieran ya cogen y lo llaman y resuelto el problema porque el asunto es y por eso yo hablaba del diálogo de la fuerza política o de la clase política y empresarial lo que pasa es que aquí los empresarios quieren una ley de migración para ellos el político quiere una ley de migración para ellos entonces tenemos ese problema entonces tenemos obligatoriamente que buscar un acercamiento vamos a hacer un acuerdo y un consenso no solamente un acuerdo político sino un acuerdo político social porque nosotros tenemos que defender la existencia de la república dominicana ayer en un programa que a mí me entrevistaron pero yo no tenía tiempo para hablar de asuntos migratorios y bueno lo único que le puedo decir es lo único que le puedo hablar de migración que todos los dominicanos se junten para salvar a la patria bueno eso es un mensaje pero lo único que puedo decir en ese momento porque porque la presión lo que ustedes ven que hace el presidente que es una una actitud responsable porque no crean ustedes que la presión es sencilla inclusive yo le puedo decir que yo estoy hablando aquí y hay sectores muy poderosos que lo que plantean que usted ha sido muy responsable con lo que ha dicho y le estoy diciendo cosas que no es una hipótesis yo estoy ahí porque porque la república bueno yo estoy ahí porque el gobierno se ha mantenido pero hay sectores muy poderosos que no quisieran que yo esté ahí como no quisieran que esté ninguna persona que defiende la república dominicana aquí hay organismos internacionales que han recomendado cancelaciones de personas en otras administraciones y esas personas fueron canceladas un trabajo bastante difícil es un poco incómodo la gente quiere resultados pero entonces los diferentes sectores no se unen pero le voy a decir una cosa particularmente quien le habla se siente orgulloso de este país porque los dominicanos cuando tienen que responder responden y por muy solo que la gente esté eso es relativo porque el dominicano responde y yo realmente me siento muy orgulloso de la república yo le escucho recientemente nosotros hicimos un comentario sobre un grupo que se creó en Manzanillo en Manzanillo lo tenían asediado las bandas haitianas entraban a traer masacres y de noche robaban a las casas y eso electrodomésticos y hacían fechorías y ellos ante la ineficiencia de las autoridades para parar eso entonces formaron lo que se llamaron se llama los trinitarios y este es el nombre que asumieron y entonces ahora ellos están vigilantes de noche cuando los haitianos cruzan el masacre lo agarran lo presan lo amarran y se lo llevan a la autoridad a la autoridad entonces la autoridad se encarga lo exporta pero el problema de las exportaciones aquí es que es una línea porosa que no tiene usted lo lleva usted lo busca allá en Higüey que está full de Higüey allí yo estaba por eso está full de usted lo coge de Higüey y lo lleva a Dajabón allá a la puerta y lo suelta ahí pero ellos entran al mercado binacional igual por eso yo le hablaba de la frontera yo le voy a decir a usted lo que yo pienso que se puede hacer en la frontera en toda la provincia de la frontera lo mismo que que estamos haciendo en la capital con los comunitarios juntar todo el mundo a defender eso si yo estuviera por ahí yo haría lo mismo comenzar a juntar toda esa provincia a hacer comité de participación de vigilancia para defender el país es lo que estamos necesitando vamos a ponderar eso vamos a hablar con el ministro vamos a hablar con el presidente con quien tengamos que hablar pero hay que defender la soberanía nuestra porque mira Venancio que aparentemente al inicio todo el mundo lo criticó y mira ahora está haciendo su trabajo Venancio siempre lo ha estado haciendo Venancio siempre ha estado ahí en la línea usted sería buena compañía con Venancio pero hay que ponerle usted sabe que unos ramos y ponerle dos o tres rangos porque es que aquí fíjate las guardias las respetan más incluso los migrantes haitianos cuando ven la guardia dominicana ellos ahora últimamente no ha habido una connivencia ahí que hay que resolver lo importante es la responsabilidad que exhibe Juan Manuel Rosario viceministro de interior y policía que ha venido aquí a hacer pronunciamientos muy responsables yo sé que al igual que usted no cae muy bien pero necesitamos personas que sean firmes con este tema que amen nuestro país que defiendan nuestro país y que cuando asuman esas posiciones lo asuman con compromiso y que bueno que usted está ahí ojalá que como bien dice el ingeniero pues pueda ir a otros lugares a hacer lo mismo pues estos comunitarios la policía cuando se unen pues yo sé que algo bueno sale de estos esfuerzos y de estas reuniones y como bien usted lo ha dicho lo ha señalado en esta tarde la seguridad no solo es lo que tiene que ver con la delincuencia hay que proteger nuestro país hay que proteger nuestra soberanía y hay que enfrentar a los sectores que haya que enfrentarse sin importar si esto lacer a sus intereses bueno mire el sector más importante es la República Dominicana así es más nadie así es Francis